¿Quieres mover un archivo o una foto al escritorio o a una carpeta? Pues quédate en este vídeo porque aquí te voy a enseñar a cómo hacerlo. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a archivos que lo podréis encontrar también desde aquí. Lo abrimos y tendremos que ir a nuestro archivo que queremos mover. En mi caso lo tengo de descargas y he descargado esta foto de un perro. Así que esto lo tendremos que mover primero al escritorio o a una carpeta, como queramos. Para moverlo al escritorio tendremos que minimizar la pantalla, por ejemplo, y moverla hacia el escritorio o también podemos mover el archivo o foto a escritorio. Donde dice escritorio pues lo movemos aquí y como veis aquí tenemos la foto del perro. Para moverlo a una carpeta sólo tendremos que volver a nuestro archivo que está aquí del perro y tendremos que moverlo a una carpeta. Yo he quedado esta carpeta y lo tenemos que mover a esta carpeta, por ejemplo. Y aquí como veis ya se habrá movido a la carpeta descargar o ves estudio que es de un vídeo que he hecho. Así que si te has olvidado esta información no olvides suscribirte y si tienes alguna duda comentadmelo en los comentarios. Adiós.